Música Amigos, un tema que está marcando en estos momentos la política de lo que es la isla de la Española o lo que podríamos decir la división de República Dominicana y Haití. Desnaturalización de cientos de miles de haitianos que viven en la parte de República Dominicana durante muchísimas décadas ya. Sin embargo, por una nueva orden o por una ley ya existente, podrían pasar a ser deportados sin previo aviso. Hoy nos acompañan el historiador, el señor Daniel Carvajal, y también nuestro amigo ya de la casa, el señor Federico Alves, porque vamos a hablar un poquito para que podamos entender qué es lo que está sucediendo. Mucha gente tilda a los dominicanos de racistas, otros dicen que ha sido el abuso, uso y abuso de las tierras de República Dominicana por parte de los que tienen que compartir esa pequeña isla o esa gran isla con los haitianos. Señor Carvajal, gracias, bienvenido. Federico, ¿cómo estás? Señor Carvajal, yo sé que tienen unos artículos, pero podría ser que la crisis de aviar de hace tres años ya haya disparado, haya detonado esta deportación o esto venía rodando desde hace algún tiempo. No, realmente eso viene... Porque los haitianos dijeron que no se podían entrar estas miles de libras o de kilos de pollo a Haití, sin embargo después se demostró que el pollo no tenía ningún tipo de problemas y fueron grandes pérdidas para los dominicanos. ¿Los dominicanos le están cobrando a Haití lo que sucedió, esas pérdidas millonarias? No, no creo, no creo. Realmente el problema viene de mucho más atrás. Estamos hablando de décadas de, vamos a decir, de una especie de... ¿1927? 1929 específicamente. Hemos tenido una migración hacia este lado de la república sin control. Tenemos una frontera con demasiadas brechas, una frontera que no está lo suficientemente custodiada y obviamente pues ellos tienen paso libre, realmente. Bueno, pero en muchas partes del mundo, si usted nace en ese país, puede ser que tus padres no tengan esa solución, pero si los muchachos nacen aquí, como le ha sucedido a muchos de ellos, pues adquieren la nacionalidad por haber nacido en esa parte de la isla. Sin embargo, se les está negando también a muchachos que han nacido en República Dominicana la oportunidad de ser dominicanos. No hablan creoles, no hablan francés. ¿Cómo se ve esto en esa parte? Bueno, realmente el asunto es que nuestra constitución es clara. La constitución es clara. El artículo 18, a capítulo 1, 2, 3 y 4, habla de cómo se adquiere la nacionalidad dominicana. Por ejemplo, los hijos de padres o madres dominicanas son dominicanos de por sí. La única excepción de aquellos que nacen en nuestro suelo, que no adquieren la nacionalidad, son aquellos, por ejemplo, los hijos de diplomáticos y el personal consular de otros países, que nacen allá por el hecho de ser representantes de otros países, por ejemplo, no adquieren esa nacionalidad. Tampoco ninguna persona que esté en tránsito o que resida de manera ilegal en el país tampoco adquiere la nacionalidad dominicana. Podríamos hablar de que según números extraoficiales hay casi 400 mil haitianos en la parte de la República Dominicana. Ya, inclusive, las Fuerzas Armadas Dominicanas han comenzado la parte de la deportación. ¿Se va a poder deportar a toda esta gente? Extraditar, sacar del país. ¿Cómo es el proceso? Hay un dato errado que está corriendo. Realmente ya no se ha iniciado todavía el proceso de deportación. Perdón, los haitianos están saliendo de manera voluntaria. De manera voluntaria algunos han optado por salir. Perdón, le voy a leer aquí algo. La Dirección General de Migración de GM Dominicana aseguró un día después de que concluyera en el país el plazo para que los extranjeros indocumentados se acogieran a un plan para regular su estatus migratorio, que las deportaciones se realizarán con humanidad y que en ningún caso serán masivas. El plan de regularización para extranjeros calificados, pero dice que las embajadas van a ser notificadas. Esto fue ya de hace un cierto tiempo. Cierto tiempo, correcto. Por eso aún no se han iniciado. De hecho, no se han iniciado. Podemos buscar todos los datos. No hay datos. Todos los organismos internacionales pueden llegar allá y darse cuenta que no hay en este momento deportaciones masivas. No las hay. Eso es rutinario. Por ejemplo, se han visto, y eso no se puede esconder, de que hay personal de inmigración que recoge como recogen aquí en Estados Unidos. Y lo llevan a la frontera y le dicen, bueno, mira, tu lugar es de aquel lado. O sea, no podemos esconder ni tapar el sol con un dedo. Vamos a darle el pase al señor Federico Alves. Federico, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. La naturalización, esto es un poco más de lo mismo, pasa lo mismo aquí en los Estados Unidos, se le ve peor. Esto es inconcebible lo que está pasando. Yo manifiesto toda mi solidaridad con los dominicanos de origen haitiano que están allá. A mí me parece que estoy escuchando un alemán, pero de los años 30. Esto contradice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que Dominicana firmó. Si esa constitución dice eso, está contra la Declaración de los Derechos del Hombre. No se le puede negar la ciudadanía a una persona que nació en tu país, de cualquier forma. Eso es mentira. Y segundo, esto es una ley profundamente racista. Te voy a poner un ejemplo. El hombre más rico de Venezuela, Gustavo Cisneros, se acaba de nacionalizar en la República Dominicana. Porque es blanco y es millonario. Me vas a decir tú que ese señor que es blanco y millonario tiene más derecho a ser dominicano que los que nacieron ahí. Eso es inconcebible. Esto es una medida profundamente nazi, inaceptable. Y yo no entiendo por qué Obama no ha dicho nada. ¿Cómo este señor millonario y blanco venezolano de origen cubano obtiene la ciudadanía? ¿Cómo más se puede obtener la ciudadanía? ¿Por trabajo? ¿Por inversionista? Hay muchas maneras. Ahora, existen realmente las reglamentaciones normales donde usted puede optar por la ciudadanía dominicana, cumpliendo los requisitos que la ley exige. Y los que viven ahí no cumplen los requisitos, nacieron ahí. Pero es que hay un caso, hay un caso donde usted somete una documentación donde de manera voluntaria, usted dice, mire, yo quiero adquirir esta ciudadanía. El caso de nuestros hermanos haitianos, el caso de nuestros hermanos haitianos es que ni siquiera en sus países, por ejemplo, aquellos que llegan ni siquiera de su país, traen documentación alguna. Eso está claro. No podemos obviar esta realidad. Pero cuando vienen muchos cubanos acá, tampoco traen documentación. Ni venezolanos, ni en ninguna parte. Bueno, el amigo acá realmente se refiere como, dice que está habiendo una ley nazista. Son las leyes de Nuremberg. Fíjese, si nos vamos, como le digo, al caso de lo que es la ley, está lo que es el use solis y el use sanguíneo. En nuestro país, no solamente es por el vínculo de sangre, ni por el vínculo del hecho de nacer en nuestro país. La ley es clara, nuestra constitución es clara, independientemente de cualquier otra cosa. Somos un país soberano como lo es Estados Unidos. Bueno, como en Alemania, sí, lo mismo. Bueno, no, no. Los argumentos son idénticos, lo que pasa acá en los medios de Alemania. No me menciones Alemania y vamos a traer el caso acá, a donde estamos. En Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos. Traigámoslos acá, por favor. No me menciones Alemania, porque Alemania ahora mismo no. Vamos a mencionar el caso que tenemos acá. Bueno, pues, son las leyes migratorias del país, de inmigración del país, que hay que cumplirlas, sea venezolano, sea mexicano, sea dominicano, cualquiera. Sí, mi duda queda en lo siguiente. En cualquier país del mundo, cuando los padres van, se instalan a vivir allí. Yo nací en Venezuela, yo soy venezolana. Sin embargo, mis padres eran europeos. Yo soy venezolana de nacimiento. Pero nací por casualidad y después me fui a vivir a Europa nuevamente. Entonces, ¿qué me dice esto? Que no soy venezolana. Yo soy venezolana o yo nací en Venezuela. Por nacimiento soy venezolana. Entonces, mucha gente que salió de la Segunda Guerra Mundial y se instalaron en varios lugares, pues, como que yo soy de Uruguay, yo soy de Argentina. Y lo que hacían era nacer en cada uno de los pueblos. Hay que ver, por eso, lo que dice la ley. Por eso realmente me estoy refiriendo a nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna. Somos un país libre, independiente, soberano. No le hemos dicho a nadie que no llegue a nuestro país. No le prohibimos a nadie que llegue a nuestras fronteras. Pero entendemos que debe llegar por los canales de rigor. No sé si el amigo acá, si nació aquí, cómo llegó acá. Yo estoy aquí, pero estoy aquí en este país realmente cumpliendo las leyes propias del país. entre a través de los mecanismos y la normativa que tiene este país. Él habla de su normativa como país y eso también se les entiende y hay que respetar la independencia de cada país. No, no, no. Eso es falso. Porque ellos firmaron la Declaración de los Derechos del Hombre. Son firmantes solidarios de la Declaración Universal. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1940, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos firmaron la Declaración de los Derechos Humanos. No pueden violarla con ninguna Constitución, ninguna ley. Eso es falso. Claro que sí, por supuesto que sí. Tu Constitución contradice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Firmada, adoptada por las Naciones Unidas y por todos los países hasta Rusia. Y usted, entonces me va a decir que está por encima de eso. Es falso. Es una declaración nazi. Este señor, usted es moreno, pero usted es nazi. Déjeme decirle, no se da cuenta, pero usted es nazi. Le faltan los ojitos azules. Le faltan los ojitos azules. No soy tan radical. No, aquí hay que ser radical. Es un genocidio. Mandar 30 mil, 400 mil personas a un país muerto de hambre como Haití, es genocidio. Ya para finalizar, ya para finalizar. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, claro que sí. Mire, el problema de Haití con nuestro país es el siguiente. Nosotros nunca hemos tratado mal a los haitianos. Si se dan cuenta, en el terremoto del 2010, quienes primeros llegaron fuimos nosotros. Ahora bien, la realidad es la siguiente. La República Dominicana no puede sola con el problema haitiano. No puede sola. Y no sé si el caballero acá habrá visitado nuestro país. Pero si se dan cuenta, las condiciones de vida de nuestro país versus las condiciones de vida de Haití, nosotros no podemos solos con el problema haitiano. Es un problema de la comunidad internacional, que el caballero acá no se ha atrevido a mencionar. Es un problema de la comunidad internacional. Es como llevar, dice por ahí, decía un escrito de la BBC Mundo, es como mudar un vecino pobre a la casa de otro vecino pobre. ¿Tú admitirías que te mudaran toda una familia de gente de pocos recursos o de bajos recursos a tu casa y que te los metieran allí? Por supuesto que sí. Yo les doy educación, trabajo, dinero. No sea demagogo. En mi país dicen, del dicho al hecho, hay un gran trecho. No, él sabe que no lo haría, él sabe que no lo haría. Pero en Venezuela, todos los venezolanos como yo. Pero yo no permitiría primero... No trajimos millones de dominicanos, por cierto, más de dos millones de colombianos, de peruanos. No, no. A Venezuela, ¿cómo no? Más de un millón de dominicanos. Más de un millón de dominicanos en Venezuela. Billo Frómez trae a los dominicanos. El músico más grande. Sí, el músico. Nosotros trajimos, nosotros doblamos la población. Y el Puerto Rico también es muchísimo. Nosotros doblamos la población venezolana en menos de 15 años, trayendo gente de Dominicana, de Perú, de Colombia, de todas partes. Nunca le dijimos que no a nadie. Sí, cuando el señor... ¿Y qué pasó? Bueno, Venezuela ahorita tiene 30 millones de habitantes y bueno, bienvenido sea. Yo lo juro a todos. No, no, no. Pero hay algo... Mira, aquí pasa algo cierto. Él tiene su punto al decir que entraron a tu casa y la economía de ellos tampoco es muy solvente. Si tú no tienes una buena economía y te meten una familia de seis en tu casa y tienes un sueldo de 7.25 la hora... ¿Tú puedes absorber ese gasto? Es un argumento falso. ¿Cuántos habitantes hay en el pueblo de Comericano? Dime. ¿Cuántos habitantes hay? Actualmente somos 10.5 millones. Los americanos, esos haitianos que ellos quieren sacar, son 400 mil. ¿10 millones menos 400 mil? Hello. Perdón. Sí, sí, sí. Escuchaba anteriormente en el programa, hay un caso que se da, por ejemplo, que tiene que ver con... En este caso la mano de obra, nosotros agradecemos la mano de obra haitiana, pero la mano de obra haitiana también incide de manera directamente proporcional en contra de la mano de obra dominicana. Y no estamos en contra de eso, porque también hacen trabajo que no hacemos los dominicanos. Ahí, ahí te iba yo. Soy claro, soy honesto. Soy honesto. Realmente nosotros, hay trabajos allá que lo hacen nuestros hermanos haitianos que los dominicanos no lo hacen. Yo he tenido empleados haitianos allá y nunca he tenido problemas con nuestros hermanos haitianos. Los he respetado. Es más, tengo amigos, por ejemplo, que tienen fincas agrícolas allá y hemos comido de un mismo plato, la misma comida que él como propietario y yo como su visitante hemos comido en la finca. Es la misma comida que han comido nuestros hermanos haitianos. Yo tengo algo más. Hay una comida que nosotros llamamos, amor, arroz con habichuela. Él cocinaba, por ejemplo, la carne arriba, mi amigo, y un compañero haitiano cocinaba el arroz. ¿Qué nos comíamos todos? Como hermanos hemos compartido nuestro pan con Haití. Mira, me tengo que ir. Perspectiva y solución para este problema. Ahí tiene que intervenir la OEA y las Naciones Unidas porque lo que están haciendo es un genocidio contra la población de origen haitiano y es profundamente racista esa medida. No tiene ninguna forma de llamarla. Perspectiva y solución para este problema. La comunidad internacional debe darle una mano solidaria y real al problema haitiano. Un último dato. De nuestro presupuesto de salud, el Estado Dominicano gasta el 13.4% en la población haitiana, solamente de salud, sin contar con el presupuesto educativo. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Mejía, la vicepresidenta doña Milagros Ortiz Botts, que era la encargada del Ministerio de Educación, dio una orden donde todo el mundo allí sin acta de nacimiento se inscribía a todo el mundo, inclusive a los niños haitianos. Bueno, como pasa aquí también. Muchísimas gracias. Esto es un tema que queda pendiente porque por aquí hay mucho para acortar. Pero bastante, bastante. No hay un buen patecho, no hay un buen patecho.